Venimos del Valle del Arroyo Lunarejo, donde trabajamos con el compañero y amigo Jorge Alonso. Ahora estamos ya aquí en Masoyer, donde tenemos a una grata persona que nos va a hacer su propia presentación y nos va a decir más o menos de qué se trata el trabajo que estás haciendo aquí. Tu presentación ante todo. Bueno, yo soy Rosana Berrini, soy integrante, soy técnico de la Dirección Nacional del Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Este proyecto en sí surge por una inquietud de la falta de conocimiento que hay a nivel nacional en cuanto a los recursos que poseemos. En base a esto se crea un convenio entre la Dirección Nacional del Medio Ambiente y la Sociedad Zoológica del Uruguay, que es una ONG, un organismo no gubernamental, y se planifica hacer un relevamiento del área del Lunarejo en varias etapas. O sea, tenemos un relevamiento de flora, un relevamiento de fauna y un estudio a nivel geográfico. Y en base a esto se van a hacer una base de datos de recursos con las cuales cuenta el área, con posibilidad de que en algún momento sí está dentro de las posibles áreas a proteger, cuando salga la Ley de Áreas Protegidas o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se sepa con qué recursos cuenta el área para hacer un manejo de la misma. Bien, recién hablábamos fuera de cámaras, la posibilidad de que Tranqueras, por ser la población más cercana y por haber un interés especial en la gente, sea sede de una charla, de una conferencia, como le quieras llamar, aportada por el grupo en el cual tú estás trabajando. ¿Tú ves eso con buenos ojos? ¿Te parece que en poco tiempo se pueda realizar eso en Tranqueras? Sí, yo creo que es posible. O sea, uno de los... Hoy por hoy se le está dando a lo que es el estudio sistemático de recursos en un área determinada, se le está dando importancia al desarrollo de la comuna local. O sea, la gente tiene que entender que el área es un recurso para ellos mismos, no que sea un recurso solamente para el extranjero, sino que sea una fuente de ingreso, una fuente de trabajo por mil implicancias que lleva este tema. Entonces para eso hay que desarrollar una conducta en cuanto a un trabajo extensivo, de educar, de saber qué es lo que tiene en el área y de qué manera se puede aprovechar dicho recurso. Para nosotros es sumamente importante y ya se empezó desde el mes de agosto a hacer un trabajo extensivo en Masoyer.